Celebra los 15 años del Concurso Nacional de Oratoria, Más Móvil, Caja de Ahorros, MEDUCA y reafirma la importancia de la educación para la transformación de nuestra sociedad con el tema Educación y Ciudadanía Responsable, Bases para la Justicia y el Desarrollo Humano. Inscríbete en la dirección de tu plantel. Tienes hasta el 31 de mayo. Más información en oratoria.com.par Vive la experiencia que cambia tu vida. ¡Gracias!